Hace algunos días existe una campaña en redes sociales para comprar el seguro obligatorio de accidentes personales, algo importante, para comprar el permiso de circulación, para ayudar a bomberos, obviamente debido a la importantísima labor que ellos están haciendo para combatir los incendios en la zona centro-sur de nuestro país. De eso y también el detalle de la ayuda a los agricultores que está haciendo el gobierno nos cuenta Francis Gaba Amontes. Así es, el ministro de Agricultura junto al director nacional de INDAP dieron a conocer durante esta mañana una serie de medidas enfocadas en los agricultores que han sufrido pérdidas debido a los incendios forestales que afectan al sur de nuestro país hace ya casi una semana. Hay que recordar que el ministro Esteban Valenzuela fue designado por el presidente Gabriel Boric como ministro de Laza en la región del Ñuble, lugar desde el cual durante esta mañana se realizó entonces un punto de prensa informando las medidas que pasamos a detallar a continuación. Dentro entonces de las ayudas que se van a entregar se encuentra principalmente la entrega de financiamiento inmediato para alimentación animal y apícola, también así como bebestibles, justamente para ir en ayuda de la alimentación animal para los beneficiarios de INDAP de las regiones de Ñuble, Bio Bio, Maule, Los Ríos y la Araucanía, que son las regiones que se han visto afectadas por estos siniestros. El monto mínimo individual que se prevé para entregar a las personas entonces es de 100.000 pesos con un máximo de 400.000 y esta medida beneficiaría a cerca de 3.000 usuarios de INDAP. Hay que recordar que las medidas van a ir en apoyo, bien digo, tanto de las personas que son beneficiarios de INDAP como los que no. Ese es el catastro también que se ha estado trabajando desde el Ministerio de Agricultura para ver cuáles son las personas damnificadas y tratar de llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Otro punto importante también que mencionaban las autoridades durante esta jornada se alusiona a la prórroga automática de los créditos INDAP para las regiones afectadas por los incendios y también se contempla condonar el total de la deuda que tengan estas personas, las personas que hayan perdido la totalidad de su material productivo en el fondo a causa de los incendios forestales. Otro punto también que hay que tener en consideración, decían las autoridades, que hace ilusión a quienes tengan un seguro agropecuario para poder cobrar en el fondo el seguro agropecuario y hacer uso de estas pólizas, es necesario que las personas puedan hacer una denuncia. Si la denuncia no está realizada en el fondo, si no se informa de manera más formal el siniestro, no se podría hacer uso de esta póliza. Así que una de las medidas también va enfocada a la difusión de esta información para que las personas puedan ir oportunamente y en la medida de lo que puedan, en la medida de lo posible, hacer estas denuncias para poder recibir esos aportes. También, alguna de las medidas tomadas tiene que ver con la protección animal. Se rellegó a un convenio con el SAC que permite atender a los animales que han sobrevivido a esta tragedia. Hay que recordar también que hay algunos que quedaron muy malheridos y que es importante también poder resguardar su integridad física. Y no solamente estamos hablando de bovinos, por ejemplo, sino que también animales domésticos, perros, gatos, que se han visto afectados por los incendios y que también justamente este convenio lo que busca es ir en ayuda de estos animales. Los invito a que pasemos a revisar más detalles de estas medidas y también de lo que se va a trabajar a futuro en voz del Ministro de Agricultura y también de INDAP. Ya desde ayer se llegaron los camiones con alimento para los animales, que es una de las urgencias. Lo que ha pedido el Presidente, actuar rápido, acompañar a todas y a todos y hacernos cargo de los déficits de los agricultores aquí y ahora. También hemos recorrido, como ustedes saben, el sector viñatero, que es tan importante en la región de Ñuble. Destacar que tenemos 1.200 millones de pesos de apoyo de emergencia para apoyo en esto que es la parte más crítica de la alimentación animal, de los cuales alrededor de 250 millones de pesos son acá para la región de Ñuble. A través de las seremías de agricultura, vía la subsecretaría, están bajando recursos. Acá también se han dispuesto más de 300 millones para apoyar. Ya llegó ese concentrado, se va a comenzar también a repartir. Entonces, tanto el levantamiento de información es para INDAP y no INDAP, cómo las ayudas van a ir bajando también para INDAP y no INDAP en sus distintas medidas que hemos tomado. Un despliegue en terreno, entonces, es el que tiene el gobierno en las zonas afectadas, justamente para poder catastrar a las personas que se han visto damnificadas, y en este caso a los agricultores que se han visto afectados por los incendios forestales que, lamentablemente, siguen azotando al sur de nuestro país. Las autoridades ya lo decían en el último balance. Hay 84 incendios activos a nivel nacional y 180 que se encuentran controlados. Las autoridades también decían a raíz de estas cifras que es difícil poder hacer un catastro de forma completa porque las cifras van cambiando minuto a minuto y, por lo tanto, es un poco complejo poder llegar de forma más rápida y quizás como se esperaría a los distintos afectados por este siniestro. Vamos a pasar a revisar más informaciones. Les traigo informaciones con respecto al SOAP Bomberos. Esta es una iniciativa que probablemente muchos ya conocen porque lleva más de cuatro años en funcionamiento y lo que busca en el fondo es que las personas que necesiten sacar su seguro obligatorio de accidentes personales, que es un requisito fundamental para poder sacar los permisos de circulación, lo hagan en una página llamada www.soabomberos.cl. La gracia de esta página es que las personas pueden hacer su aporte directamente a la compañía de bomberos que ellos escojan, a cualquier compañía a nivel nacional. Además, en esta página se puede ver cuáles han sido los aportes que han recibido, y en digo, distintas compañías, por lo tanto, es un proceso más bien transparente para que las personas también ahí puedan colaborar teniendo en cuenta también el contexto difícil que están atravesando los bomberos. Son muchos los incendios que han tenido que enfrentar. Hay veces que también las capacidades humanas se hacen pocas, por lo tanto, también es importante poder aportar de alguna forma u otra su trabajo. Hoy día, durante esta jornada, pudimos conversar con el presidente de la Junta Nacional de Bomberos. Él aprovechó de contarnos que hace pocos momentos habían firmado un convenio con Banco Estado que va a permitir abrir una cuenta corriente de forma oficial para quienes quieran hacer su aporte a bomberos, y con esto también se asegura mayormente la transparencia de a dónde van a dar en el fondo los aportes que realiza la ciudadanía. Los invito entonces a que pasemos a revisar más detalles en la voz del presidente de la Junta Nacional de Bomberos. Este año mejoramos los valores de los seguros, pero lo más importante es que este año es diferente. Pedimos a las personas cuando vayan a sacar su seguro que se acuerden a sus bomberos y puedan cooperar a través de esta campaña, que es una campaña legal, no es un fraude. www.swapbomberos.cl o www.bomberos.cl, donde van a poder cooperar, insisto, con la compañía y con el cuerpo de bomberos en la comuna o la región en que ellos estén ubicados. Firmé un convenio con Banco Estado donde la cuenta corriente va a ser 132, el número de emergencia de bomberos. Por lo tanto también vamos a sacar prontamente nuestras redes sociales. Una importante información entonces también la que escuchábamos ahí en voz de bomberos con esta campaña que en tiempos como estos se vuelven tan necesarias. Hay que recordar también lo que comentábamos al inicio de este despacho, son cerca de 1.500 millones de pesos los que se van a destinar por parte del Ministerio de Agricultura y también de INDAP para el apoyo entonces de los agricultores que se han visto afectados por los incendios que afectan al sur de nuestro país. Durante esta mañana también conocimos un reporte, el primer reporte que hace Fedefruta con respecto a las personas y a los agricultores que se han visto también con pérdidas, que han visto pérdidas debido a estos siniestros. Desde Fedefruta entonces señalaban que en la región del Bío Bío, por ejemplo, han catastrado distintas pérdidas en cuanto a plantaciones. También podíamos ver más detalles con respecto a la región del Ñuble. Acá se mencionaba que los daños más grandes han sido en la zona costera, específicamente en Portezuelo y Ningüe, y también han sido bastante grandes, sobre todo para los pequeños y medianos agricultores de esta zona. Viñateros también, que no hay que dejarlos fuera, también se han visto bastante afectados, por lo tanto es importante que ahí quizás los catástrofes se puedan realizar ya prontamente, a medida que va pasando el tiempo, a medida que se van conociendo más cifras también y a medida que van menguando en algunas partes también los incendios. Hay que tener claro también que las autoridades tienen importante foco en el tema de la reactivación. Hay lugares donde efectivamente se ha podido controlar, pero eso no significa que el incendio ya esté completamente erradicado, por lo tanto hay que quedar también ahí pendientes a todas esas informaciones. Termina de esta forma la Agenda Económica de este miércoles. Sigan en CNN Chile. ¡Gracias! ¡Gracias!